Muy buenos días. Bueno, por aquí muy feliz, emocionada, porque hoy tenemos grandes aprendizajes. Un tema muy importante que a mí me encanta, que es todo el tema de salud. Pero hoy tenemos un invitado, un amigo de aquí de casa, una persona a quien admiramos mucho, yo admiro mucho, y es nuestro amigo Tito Figueroa. Tito, qué placer tenerte por aquí. Tú, todo un mentor de autosanación con este tema tan maravilloso que tenemos de las curaciones espontáneas. Y pues me encanta que tú toques el tema porque tú lo has vivido y tienes autoridad en todo esto, porque cuando uno lo ha probado, lo ha vivido, lo ha transitado, es algo que tu experiencia nos puedes enseñar de manera mucho más práctica y sacarnos tantas, a veces, ideas erróneas que tenemos. Así que bienvenido, mi amigo. Un placer sote tenerte por acá. Sonia, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y créeme que voy a disfrutar mucho esta entrevista y todo lo que yo pueda aportar en materia de autosanación, en materia de despertar de la conciencia. Humildemente lo voy a hacer con todo el cariño y todo el afecto. Bueno, pues bienvenido a ti. Entonces, cuéntanos un poco, esto de las curaciones espontáneas, pero me gustaría que nos contaras tu experiencia de sanación porque tú ya viviste una curación, ya lo transitaste. No ha sido una, han sido varias, han sido varias. Digamos que he tenido la dicha y la suerte de haber pasado por desafíos de salud. Por supuesto que en el momento cuando llegan pasa uno por un estado de transición mientras lo vas asimilando, lo vas asumiendo, pero lo importante es no quedarse en el drama. El dramatismo, el victimismo comprobado en laboratorios de psico-neuroinmunología son emociones inmunosupresoras y que además, y me voy a meter en un pequeño territorio complejo, luego lo explicamos si quieres, además son precursoras de expresión genética negativa. Es decir, que si la persona tiene en su herencia genética genes portadores de enfermedades, de enfermedades que de pronto están inactivos, con el victimismo, con las emociones relacionadas con el drama, con la tragedia, con este tipo de apatía o de emociones que son inconvenientes según ciertos contextos, pues esto se convierte en señal epigenética, es decir, esa bioquímica, esa fisiología producto de esas emociones se transforma en una señal epigenética. Epi es un prefijo que significa por encima de, ¿no? Entonces prima por encima de la genética y puede activar, puede encender a esos genes que son portadores de enfermedades. Porque no por el hecho de que una persona haya nacido con una predisposición genética, por ejemplo a la diabetes o por ejemplo a la hipertensión, no necesariamente tiene que padecer esa enfermedad. Tiene esos genes, está en su herencia genética, está en su ADN, está en su información, pero esos genes pueden estar dormidos. Ahora, el tipo de emocionalidad que uno alberga de manera recurrente, en este caso, un ejemplo es la emoción negativa, cuando muchas veces es necesaria, sino más bien por cultura de la persona, porque se ha adaptado a ella, incluso porque se ha hecho adicto a este tipo de emocionalidad, lamentablemente este tipo de bioquímica se convierte en señales epigenéticas que el ADN interpreta y su expresión de genes va relacionado con esa información negativa y puede encender genes que son portadores de estas enfermedades y es cuando la persona de pronto empieza a sentir síntomas y síntomas de una enfermedad que no tenía, pero dice, ah no, pero es que mi papá era diabético, es que mi abuelo era diabético, pero no necesariamente se tenía que haber activado. Entonces, hablando del tema de las emociones, cuando yo he recibido algunos diagnósticos en contra, diagnósticos desafiantes de salud, he tenido, por fortuna, la interesa emocional de mantenerme incólume, imperturbable, aunque los primeros minutos siempre es como un balde de agua fría, te impacta, te estremece un poco, pero inmediatamente me alejo del drama y me pongo manos a la obra. Entonces, sí he pasado por varias, hay una que es la que yo por lo general siempre comparto, que fue la más impactante, por supuesto, y que fue la que dio además paso a todas mis investigaciones y fue el diagnóstico de un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga, después de un año más o menos de color café, lo que nosotros en Venezuela llamamos guayoyo, no sé cómo le llaman en Colombia, el café hace un calito. Ah, sí. Yo orinaba así, tenía tiempo orinando así, había pasado ya casi un año y estaba por ir al médico, pero estaba tan, tan inmiscuido e inmerso en una cotidianidad que me tenía atrapado entre el trabajo, situaciones muy desafiantes en ese tiempo, y bueno, estaba postergando ir al médico. Cuando voy al médico, finalmente, porque ya tenía mucho dolor pélvico, etcétera, que me hacen los exámenes, esto ya hace varios años, resulta que tenía un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga, y lo que me proponía el doctor era removerme la vejiga completa, quitarmela completa, crearme una improvisada, se podría decir, a partir de material del intestino, como una bolsa, él me explicaba que iba a ser como una bolsita, una cosa allí, iba a pasar unos meses con una sonda, etcétera, y que bueno, finalmente me adaptaría. También me proponía que una vez que se hiciera la intervención quirúrgica, evaluar la zona para quimioterapia y radioterapia. Él me decía que radioterapia, probablemente sí, pero que la quimioterapia era opcional. Total, que a mí, en ese momento, obviamente que me sacudió, pero dije, yo quisiera probar lo que yo vengo indagando e investigando hace muchos años. Yo creo que estoy en la oportunidad de hacerlo. Y era precisamente tratar de activar, perdón, tratar de activar mis propios mecanismos de autosanación. Que son implícitos en cualquier cuerpo, pero hay que encontrar las maneras de promoverlos, ¿no? Estos recursos autocurativos que tiene el cuerpo de manera innata. Porque piensa, Sonia, y así se lo digo a tu respetable audiencia, piensa lo siguiente. Tu cuerpo es una prodigiosa obra de ingeniería genética. Se diseñó desde cero. Cuando estabas recién fecundada por papá y mamá, eras una célula microscópica, que se conoce como psicoto. Pero una inteligencia biológica subyacente que tenía esa célula al principio, esa inteligencia supo dividir a esa célula primigenia en dos y luego en cuatro, luego en ocho, en dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, en esa subdivisión celular, que se conoce como mitosis, algunas células, gracias a la guía de esta inteligencia genética, esta inteligencia biológica que está en nuestro ADN, algunas células empezaron a diferenciarse y algunas se transformaron en músculos, otras en huesos, otras en sofisticados órganos, como los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro, otras se convirtieron en tus ojos, en tu piel, en tus cabellos. Imagínate toda esa orquestación, esos planos de la arquitectura genética desempeñándose, desenvolviéndose, desarrollándose gracias a esa guía magnánima y suprema de esa inteligencia, que yo digo que Dios está en el ADN, así digo yo de manera metafórica, Dios está en todo nuestro cuerpo y nuestro ADN está en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra célula, entonces yo digo que Dios está en el ADN, porque ahí estaba esa inteligencia suprema que supo crear un cuerpo desde cero, es decir, imagínate lo sofisticado que puede ser una vejiga, o imagínate lo sofisticado que pueden ser los maravillosos riñones, o el hígado, y la complejidad que representa esto, sin embargo, esta inteligencia fue capaz de diseñar estos órganos célula a célula, tejido a tejido, desde cero. Ahora, esa inteligencia, pregunto yo a toda la inteligencia, ¿esa inteligencia nos ha abandonado o sigue estando en todas y cada una de nuestros componentes, de nuestras partes, de nuestros tejidos, de nuestras células? Por supuesto que esa inteligencia sigue estando allí, entonces yo desde esa premisa, yo decía, yo tengo que conectar con esta inteligencia, tengo que buscar la manera de encontrar, conectar eficazmente con esa inteligencia y persuadirle a que promueva la reparación, la curación de esta anomalía, porque una enfermedad no es más que una desregulación de algo que debería funcionar correctamente y de pronto empieza a funcionar mal, así como se desreguló, también se puede regular, yo lo pensaba así. Y bueno, ya al día siguiente ya me había despojado del drama, del miedo, y ya estaba, digamos, completamente convencido de lo que iba a hacer y era practicar una especie de auto, en aquel momento yo le llamaba así, autosugestión consciente, a ver si yo lograba promover los propios mecanismos autotumorales que tiene el cuerpo, que los tiene y lo vamos a hablar más adelante si quieres. Ok. Para que las personas que no... Claro que sí. Se los voy a explicar y todo un poquito más adelante. Pues, ¿cómo promover esos mecanismos antitumorales del cuerpo para que fuera el propio cuerpo quien resolviera esa irregularidad? Y bueno, hablando con el médico, doctor Juan, le pedí dos meses, le dije, por favor, me da dos meses y yo voy a intentar, claro, yo no le estoy diciendo a las personas que nos están escuchando que no vayan al médico, tampoco les estoy diciendo que no hagan su tratamiento, no, yo les estoy contando una anécdota. Yo estaba dispuesto a someterme a todo lo que él me dijese si en esos dos meses yo no lograba sanarme. Ojo, yo estaba dispuesto porque evidentemente que la vida es más importante que cualquier otra cosa, pero yo le pedí dos meses, le dije, por favor, yo quiero que usted me conceda dos meses que yo quiero explicar algo que yo intuyo que tengo cierto grado de convicción de que puede funcionar porque tengo tiempo investigando esto y ya cuando niño y un poquito más adulto también había probado, pero obviamente con enfermedades mucho más suaves, no tan amenazantes de la vida, ¿no? como puede ser un cáncer. Entonces, él me dijo que no estaba de acuerdo pero que respetaba pues mi solicitud. Además, era medicina privada, estamos hablando de Venezuela, etcétera. Aquí la cosa es un poquito más... Y bueno, me propuse hacer con mucha disciplina, empecé a hacer los ejercicios que yo llamaba en ese momento, autosugestión. Digo que en aquel momento, porque ahora yo le llamo a eso completamente distinto porque posteriormente he seguido investigando y he podido aprender con disciplinas científicas de la misma medicina, que todo eso tiene un nombre, que todo eso tiene una explicación científica. O sea, en aquel momento para mí era algo un poco más místico, ¿no? Algo más como holístico que yo estaba intentando. Pero ahora, hoy en día, quiero decir, con los estudios que yo he estado haciendo y tal, he visto que realmente hay mucho avance en el sector de la medicina. en una parte, por ejemplo, que se llama psiconeuroinmunología o en la epigenética, etcétera, que han podido constatar que definitivamente todo esto está en el ámbito potencial del cuerpo. Finalmente, para terminar esta parte anecdótica, a los dos meses ya yo había dejado de orinar sangre, mis niveles de, todos mis marcadores estaban, se habían normalizado, ya tenía dolor allí y cuando me hacen la primera ecografía pélvica, el doctor quedó sorprendido porque el tumor se había literalmente desaparecido. Y bueno, eso ha pasado muchos años y funcionó. Fue, digamos, el desafío más grande que he tenido y que he podido presentar gracias a estos conocimientos que hoy en día, pues, comparto con las personas. Pero sí he tenido algunos otros también bastante incómodos. Ok. No, pues, maravilloso y ya con eso sabiendo, o sea, todo lo que pudiste activar en ese momento que no tenías toda la información o investigación que tienes hoy en día. Así que, comunidad, quédense hasta el final que Tito hoy nos va a enseñar muchas cosas porque ya con todo lo que has aprendido de cómo poder sanar el cuerpo, de cómo las emociones influyen en nosotros. Y también aclarar lo que dice Tito, no estamos diciendo no vaya al médico, sino que si ya hay un conocimiento y para eso es que se comparte toda esta valiosa información, para que vayamos abriendo nuestra mente, quitando toda esa mano de creencias limitantes que tenemos de que esto es una herencia, lo que sí es familiar y estoy condenado a vivirla. Yo le digo, no estamos condenados a vivir nada, absolutamente, pero si estamos es, tenemos que estar dispuestos a abrir la mente a todo lo que nos estás comentando porque, bueno, todas las enfermedades, la pregunta que tengo, todas las enfermedades, podríamos decir que las podemos curar, podemos hacer efecto reversivo en todas las enfermedades o tú crees que algunas sí y otras no. Claro, es una pregunta muy compleja porque cada caso, incluso teniendo la misma enfermedad, varía de persona a persona. Yo no creo, de hecho, en las etiquetas porque las etiquetas encasillan a todos quienes porten esas etiquetas, según los diagnósticos médicos, a todos los meten en un mismo lugar, ¿no? Con las mismas características y tú buscas a un diabético y a otro y a otro y a otro y te van a presentar síntomas distintos. Tú buscas a personas con insuficiencia renal y algunos tienen ciertos síntomas y otros tienen otros. Alguna persona con distintas enfermedades autoinmunes y aunque hay síntomas y signos que coinciden y por eso la etiqueta, la realidad es que hay diferencias, marcadas diferencias entre una persona y otra porque el cuerpo humano es multifactorial y es muy complejo, sumamente complejo. Y así como tenemos una olla dactilar que no se parece a otra, pues así mismo vivimos los distintos desafíos de salud de formas distintas. Entonces yo no creo en esas etiquetas que hacen creer que todo diabético tipo 1 es igual, que todo diabético tipo 2 es igual. No, para mí cada caso es muy particular. Entonces, si la pregunta es ¿acaso el cuerpo tiene un potencial autocurativo? Fíjate, estoy hablando en términos potenciales. ¿Acaso el cuerpo tiene un potencial autocurativo para reparar la mayoría de las enfermedades? Si ese potencial se puede activar bajo ciertas condiciones idóneas, mi respuesta es sí. Y puedo explicar cómo se puede sanar un cáncer o cómo lo sana el cuerpo, cómo el cuerpo puede sanar una enfermedad autoinmune, cómo el cuerpo puede sanar una enfermedad degenerativa. Yo puedo explicar eso científicamente a partir de mi propia investigación. ¿Ok? El fenómeno de las curaciones espontáneas es precisamente ese. Una curación espontánea es cuando una persona advierte de pronto la desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad sin que haya sido producto de la intervención médica o de un tratamiento o de una intervención quirúrgica, sino que de manera imprevista, de manera inesperada, se ha sanado la persona. Desaparecieron todos los síntomas y la persona está sana. Eso ha pasado en enfermedades autoinmunes, en enfermedades crónicas, eso ha pasado en enfermedades incurables, eso ha pasado en personas ya desahuciadas, en cáncer en grado 4, en paliativos, eso ha pasado incluso después de la persona estar en coma. Cuando eso ocurre, cuando ese fenómeno de la curación espontánea ocurre, la ciencia investiga, la psiconeuroinmunoendocrinología investiga, por ejemplo, y otras disciplinas científicas lo investigan. ¿Y qué han descubierto? Porque claro, para los ojos de nosotros, culturalmente hablando, eso es un milagro y está bien llamarle así, está bien, pero es un milagro, pero cuando se analiza científicamente qué fue lo que ocurrió, qué mecanismo se activó, qué fue lo que sucedió en el cuerpo de esa persona, te das cuenta, Sonia, que fue el propio cuerpo, que el potencial siempre estuvo allí, que no era algo ajeno al cuerpo, que no se active por lo general, que no se active espontáneamente, es otra cosa, pero no significa que el potencial no esté allí. Voy a dar un ejemplo. Ok. Tenemos células madres por todo el cuerpo, las células madres las tenemos de tipo pluripotencial, eso significa que son células madres que tienen la posibilidad de diferenciarse y reemplazar cualquier célula enferma de cualquier tejido. Ok, entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que si nos cortamos, inmediatamente hay un proceso regenerativo en la piel, eso lo sabemos, pero hay otros tejidos que cuando se dañan el cuerpo pareciera no tener las instrucciones genéticas para promover esa regeneración, esa renovación del tejido. Una cosa es que no tenga las instrucciones genéticas para hacerlo de manera automática y otra cosa es que no estén las posibilidades o el potencial. Claro que sí, porque si tenemos células madres que acabo de decir son pluripotenciales y son capaces de alimentar cualquier célula enferma, pues no importa si es en el tejido renal, no importa si es en el tejido en el corazón, por ejemplo, no importa si es tejido hepático, es un potencial. Si no se activa de forma automática como sí se activa cuando nos cortamos la piel, pues vamos a intentar promoverlo como señal epigenética. Fíjate que te decía al principio de esta entrevista te comentaba que en laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología se ha comprobado que ciertas emociones la bioquímica de esas emociones como por ejemplo el victimismo, el dramatismo, el estrés, el miedo, la apatía, esa bioquímica se convierte en señales epigenéticas que el ADN interpreta y por ende produce una expresión genética acorde con lo que está interpretando. Si es una emocionalidad negativa, la bioquímica lleva ese mensaje, los neurotransmisores, los neuropéptidos, las hormonas, etcétera, lleva ese mensaje. Esa señal epigenética es interpretada por el ADN que es esa inteligencia suprema que nos subyace y que nos diseñó desde cero y el ADN empieza a expresar genes conforme a esa naturaleza. Si es negativa, pues negativa, pero lo contrario también puede suceder. Si es un tipo de emocionalidad conveniente que tiene una intención, repito, intención, por ejemplo, la intención de reparar tejidos, de reparar tejidos, de promover una respuesta inmunológica eficaz y contundente, etcétera, toda esa mensajería química también la recibe el ADN, la interpreta y puede expresar genes relacionados con esa intención y allí es donde viene, por ejemplo, lo que yo llamo metafóricamente realizar o gestar la cura de manera manual. ¿Por qué lo digo así? Porque, ¿sabes que nosotros tenemos los vehículos automáticos y también están los manuales? El mecánico. Le llaman en algunos países mecánicos, en Venezuela le llamamos sincrónicos, aquí en España le llaman manual. Dicen más, mira, tu carro es automático o es manual, ¿no? Manual es cuando es uno el que le cambia la vista. Si no se activa ese mecanismo de regeneración, de reparación, de renovación, de sanación, de manera automática, ¿por qué no intentar promoverlo por vía epigenética de manera manual? Claro, ¿por qué no? Eso fue lo que yo hice, eso fue lo que yo logré. Yo me concentraba intentando llevar una intención contundente, decisiva, determinante, a mi sistema inmunitario para que activaran mis células NK, mis linfocitos natural killers, que son linfocitos que tienen la capacidad de destruir células cancerosas porque son como una batería antitumoral, estas son células que pueden desplazarse y llegar a donde está la célula tumoral, inocular unas sustancias inflamatorias que programan la muerte de las células cancerosas, así como de otros cuerpos extraños y etcétera, se llaman citoquinas, esta muerte programada se conoce como apoptosis, la célula cancerosa por lo general no tiene apoptosis y por eso no muere y se va desarrollando el tumor porque como las células no mueren, vienen creciendo nuevas, naciendo nuevas y cada vez es más grande, ¿verdad? Ok, pero las células NK tienen la capacidad, tienen el potencial de adherirse a las células tumorales, inocular unas citoquinas, interperones, interleucinas, etcétera y a partir de allí promover una apoptosis en esas células para que se destruya, para que las células mueran y a partir de ese momento hay unas células que se llaman macrófagos que yo les llamo las Pac-Man, los macrófagos son las células más grandes del sistema inmune y pueden comerse esos tejidos que quedaron completamente degenerados, ese potencial está en el cuerpo que no se activó de forma automática en una persona que tiene cáncer, perfecto, la persona puede hacerse su tratamiento, lo que más convenga, lo que convenga al especialista, al experto, yo siempre invito a las personas a que reciban dos o tres diagnósticos que no se queden con el primero, ¿verdad? Por si acaso hay que contrastar, pero mira, sí, haz lo que tu médico te dice porque él es el especialista, él es el que estudió, es el experto, pero no te quedes en el lado pasivo, intenta tú también de manera epigenética promover el restablecimiento de tu salud porque si lo logras y aquí es donde aquí es donde yo creo que viene la gran ganancia de toda enfermedad porque toda enfermedad tiene una ganancia, tiene un premio secundario escondido, ¿no? Es un tesoro escondido. Si tú lo logras, Sonia, tu vida se transformó para siempre porque a partir de ese momento no solamente te curaste, no solamente restableciste tu salud, es que has descubierto un poder innato que te subyace con el cual tú puedes entrar en contacto y eso te lleva a otro nivel de conciencia, eso te ratifica el innato potencial como ser humano que eres, ¿sabes? Entonces, tu vida se transforma, yo creo que las enfermedades vienen para varias cosas, la primera para sacudirnos, la segunda para darnos un par de bofetadas, pum, pum, una dosis de realidad, pum, pum, pero luego su propósito verdadero es la invitación a transformarnos porque la persona que se enfermó viene con una serie de hábitos alimenticios, de pensamientos, de emociones, de conductas, de actitudes y todo eso o la razón que se ha generado esa enfermedad. ¿Ok? Bien sea porque se alimentaba de manera inconsciente, porque de manera inconsciente procesaba emociones tóxicas y negativas y no era capaz de resolverlas, por la razón que sea, pues son múltiples factores. ¿Ok? Pero ahora la invitación es a transformarnos, a convertirnos en una versión superior, lo que el doctor Joe Dispenza llama encarnar el estado cuántico del ser, un estado en donde están todas las posibilidades, todas las potencialidades, ¿no? Transformarnos y no irnos a ese nivel superior de conciencia porque ese nivel superior de conciencia es el que nos va a permitir poner en marcha todos estos mecanismos de autosanación que están implícitos en el cuerpo pero que necesitan ser promovidos porque, repito, algunos, muchos, se pueden generar de manera automática pero hay otros que no, que están allí pero hay que despertarlos, así como genes que pueden portar enfermedades y pueden despertar según nuestras emociones, según nuestras actitudes, pues lo mismo, podemos despertar este tipo de información que está dormida en nuestro cuerpo que yace allí inmanente esperando ser promovida entonces una vez que lo logramos no solamente sanamos es que incrementamos nuestro nivel de conciencia nos vamos a un nivel superior y eso como se llama evolución y para qué vinimos a esta existencia si no fue precisamente evolucionar, ¿no? Entonces, la enfermedad no es mala, es una invitación a un cambio trascendental del ser humano. Mi recomendación es sigue los consejos de tu médico pero no te quedes pasivo intenta involucrarte intenta tomar un papel protagónico en tu sanación para que esa transformación venga a ti y al final haya valido la pena pasar por el padecimiento de la enfermedad porque si una persona tiene una enfermedad se toma cuatro pastillas y se curó no valió la pena haber pasado por ese padecimiento pero si la persona se transformó el día de mañana no solamente está sana sino que ahora tiene una alimentación consciente ahora tiene más madurez más evolución ahora tiene un nivel de conciencia más amplio ¿valió la pena? Sí, es que creo que la enfermedad cuando la vemos desde este punto de vista es un gran regalo cuando a uno le dice el médico tienes un cáncer o lo que tengas ¿vale? ahí yo creo que es como el balde de agua fría para todos y válido entrar en un momento en el drama porque es válido somos seres humanos pero no hay que quedarnos ahí sino tomar acción bueno y ahora ¿qué voy a hacer con este paquete bomba que me acaban de enterar? tengo dos opciones me quedo llorando en el victimismo y pobrecito yo ¿para qué me pasó yo? y sigo según lo que nos estás compartiendo activando y multiplicando todas esas células malas o bueno malas no que están haciendo daño a mi cuerpo o tengo la opción 2 me pongo a investigar ¿y qué voy a hacer? ¿qué debo hacer? ¿para qué está llegando esto a mi vida? afortunadamente cuando se tiene mucha información o estás inquieto como Tito que es un investigador nato todo el tiempo está buscando investigando pues pues te lo propuso pero hay mucha información y tú tienes mucha información que nos sigues aquí compartiendo y lo que tú dices es cierto yo tuve una enfermedad que me decían que era que no tenía cura que no me podía de pronto morir de eso que es una enfermedad fibroquística quística de seno y cuando me dijeron la primera vez y me sacaron el primer quiste y luego entré a cirugía el segundo quiste yo dije ¿y yo qué estoy haciendo? y empecé a investigar y el médico me dice Sonia toda la vida te vas a tomar ese medicamento que te va a afectar esto y esto pero que te va a mantener estable ahí o te retiramos yo le dije no mira ese es tu concepto ahora yo me voy al día y empecé a investigar así bueno no pero hoy en día no tengo nada de eso ahí está entonces podemos tener la maestría ¿cómo hacer Tito como para empezar a activar o poner en marcha todos esos mecanismos biológicos de autosanación sí hay hacerlo de manera de pronto yo lo hice con el conocimiento que tenía muy empírico pero ya luego vamos investigando pero que tú tienes tanto ya pues recorrido en todo esto ¿cómo podemos ir haciendo para ir mejorando o qué prácticas podemos realizar para ir ayudando a todo esto? aquí hay un aspecto que hay que tomar muy en cuenta una cosa son los protocolos yo le puedo decir a las personas mira yo me curé la vejiga haciendo tal protocolo y no tengo ningún problema en compartirlo pero hay un trabajo que va conjunto al protocolo o va primero que el propio protocolo el cual es determinante y decisivo y es la certeza de que va a funcionar si la persona no tiene en el conocimiento teórico el marco referencial bien digamos asimilado si no forma parte de sus convicciones de su sistema de creencias que el cuerpo tiene la posibilidad de sanar su condición autoinmune su esclerosis múltiple su esclerosis lateral amiotrófica su enfermedad de Hashimoto este su lupus etcétera 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 si la persona no tiene la convicción de que el cuerpo si tiene el potencial de lograrlo aunque haga los protocolos va a ser muy difícil que logre la expresión genética adecuada ¿por qué? porque está haciendo los protocolos como probando a ver si funciona pero sin la certeza sin la convicción y esto es como la fe la persona tiene que tener un nivel de convicción de certeza porque si no la expresión genética no se da la única forma de que esa curación empiece a gestarse en el cuerpo es a través de la plasticidad neuronal es decir la intención de la persona bien cifrada con el protocolo correcto empieza a traducirse en mensajes bioelectroquímicos en el cerebro empieza a traducirse en interconexiones neuronales que van creando circuitos y esos circuitos tienen que ir fortaleciéndose hasta el nivel de impronta una vez que esos circuitos están improntados con la intención repito porque la intención y la certeza de que eso va va a curar esa certeza esa intención con su debida respuesta bioelectroquímica es la que va a convertirse en una señal epigenética para que el ADN exprese los genes que pongan en marcha mediante proteínas estos mecanismos biológicos de autocuración si la persona está haciendo los protocolos solo por probar a ver si funciona como probar que le digan mira tómate la semilla de el agua de la semilla del aguacate que eso es bueno para tu estómago si lo va a hacer así no va a funcionar se necesita el elemento convicción el elemento certeza pero esto no es algo que uno pueda decidirlo ya si digo bueno yo quiero tener fe no es así tienes que tener el conocimiento para que ese conocimiento te dé certeza yo siempre doy este ejemplo que es muy sencillo y tonto pero es netamente contundente si tú sabes que 3 más 3 son 6 no es porque tú tengas fe de que 3 más 3 son 6 tú tienes fe de que 3 más 3 son 6 pero es porque tienes la certeza y porque tienes la certeza porque tienes el conocimiento porque sabes la matemática necesaria para comprender que 3 más 3 son 6 como tienes la sabiduría necesaria como conoces la operación aritmética conoces el resultado eso te da certeza y eso te da fe aquí es exactamente lo mismo no sirve hacer el protocolo si no tienes la certeza de que va a funcionar para tener la certeza necesitas el conocimiento claro el conocimiento va a empezar a articular en tu cerebro una nueva arquitectura neurológica que se va a contraponer a la arquitectura neurológica de nuestras creencias limitantes en ese sentido entonces empieza a haber como una entre los circuitos neuronales viejos es lo que yo a dispensa llama la lucha del antiguo yo con el nuevo yo el antiguo yo es el que se enfermó es el que está limitado el que cree que el que no cree que su cuerpo es capaz de activar sus propios mecanismos de autosanación etcétera están allí tiene que existir la creación de nuevos circuitos neuronales por medio de la plasticidad neuronal que se van a ir formando por el protocolo y por la certeza y la convicción y luego estos circuitos neuronales cuando empiecen a crecer los buenos los que van a activar al fin y al cabo epigenéticamente la inteligencia del ADN estos empiezan a robarse neuronas de los anteriores se llama poda neuronal es un concepto dentro de la psico-neuro-inmuno-endocrinología y la neurociencia la poda neuronal sucede cuando estos circuitos que se anteponen a estos son cada vez más fuertes y empiezan a robar neuronas de estos entonces los antiguos empiezan a debilitarse y los nuevos a fortalecerse en plasticidad neuronal cuando estos ya están lo suficientemente fuertes mucho más fuertes que las creencias limitantes que estaban soportadas por otros circuitos entonces cuando esto se hace realidad ¿y cómo logras esto? con el conocimiento por eso es que yo puedo enseñar como yo sané mi tumor en la vejiga lo puedo enseñar pero mi recomendación es que las personas estudien esto estudien yo cuando ofrezco la versión gratuita de mi curso yo tengo un curso que es un diplomado son 16 módulos que se disfrutan cada módulo es distinto y tal y todos vienen a documentar toda esta información pero yo siempre yo doy una versión digamos más reducida una versión pequeña para que la persona tenga una primera toma de contacto con la misma en ese whatsapp que colocaste allí whatsapp no llamada whatsapp ahí me lo pueden solicitar que vienen de tu parte y yo les voy a regalar la opción gratuita la opción reducida ¿verdad? de todas maneras la opción completa es muy accesible es súper accesible pero para que puedan tener una idea a ver si el conocimiento les resuena les gusta o no una vez que esto es como un aprendizaje de la universidad o de cualquier especialidad una vez que te vas familiarizando con estos conocimientos te vas especializando en estos conocimientos te haces experto o experta en estos conocimientos cuando pasas a la parte práctica ya en ese momento por la misma certeza que te ha dado la sabiduría que ostentas por la arquitectura neurológica que has creado en tu cerebro ahora sí funcionan porque estamos hablando de expresión genética el ADN necesita esa señal epigenética y la convicción es una señal epigenética muy poderosa para bien o para mal tanto es así que el efecto placebo o el efecto no suego no sebo lo comprueba sabemos que el efecto placebo es cuando a una persona le dan un supuesto medicamento que en realidad es una pastillita neutral que no tiene ningún tipo de componente químico ni para bien ni para mal la persona se toma esa pastilla o esa cápsula ese comprimido como sea creyendo que le va a curar y la persona se cura en un alto porcentaje las personas se curan y resulta que las personas no sabían que esa era una sustancia neutra pero por la convicción porque además el médico fue persuasivo y el médico le dijo mira tómate esto esto es lo último lo último que ha salido directamente desde Alemania del laboratorio más prestigioso de medicina de Alemania descubrieron que estas moléculas que están aquí es lo mejor que hay para curar tal enfermedad no la que sea esto es lo mejor que hay lo más rápido lo más eficaz lo más contundente tómatelo y la persona con esa convicción se lo toma bueno esa convicción por eso es que insisto en el tema esa convicción se traduce en mensajeros químicos en bioquímica que llega y que tiene una influencia epigenética en el ADN el ADN como entiende el mensaje expresa genes que van conforme al mensaje el ADN te está diciendo siempre si tienes razón si eres una persona pesimista negativa este victimista pues también estás enviando señales que el ADN va a entender y te va a decir tienes razón también cualquiera de las dos tienes razón el efecto nocebo es al contrario el efecto nocebo es cuando una persona por ejemplo recibe un diagnóstico negativo de salud que pudiese estar equivocado que pudiese haberse confundido en el laboratorio unas muestras de sangre que se confundieron y le están dando un diagnóstico a una persona que está sana y le están dando a la persona enferma el diagnóstico de la persona sana y se confundieron entonces resulta que la persona que está sana a partir del momento en que recibe ese diagnóstico que si es un diagnóstico severo contundente una enfermedad muy avanzada etcétera etcétera en el momento en que se lo dicen esa persona empieza a desmejorar su salud ¿por qué? porque el impacto de ese diagnóstico fue tan fuerte que esa bioquímica de la emocionalidad se ha convertido en señales epigenéticas que llegan al ADN una vez más y el ADN empieza a expresar genes conforme a esa señal conforme a esa convicción solo que en este caso es negativa ¿sabes? pasó una vez una cosa que a mí me impresionó mucho Sonia mira para no contar cómo fue toda la anécdota porque es un poco larga pero a mí me cayó en el brazo un líquido que yo pensé que era un corrosivo que yo pensé que era una sustancia química muy abrasiva ¿ok? y bueno yo inmediatamente me eché agua inmediatamente me eché agua le reclamé a mi hijo y me puse a trabajar en mi computadora ¿no? eso fue en Venezuela hace muchos años estaba trabajando en mi computadora y sentía que eso me ardía y estaba con mi computadora y me tocaba ahí y me tocaba ahí y me tocaba ahí porque sentía que eso me molestaba yo decía guau me quemé me quemé me quemé y me desarrollé una ampolla una ampolla ¿cuál es mi sorpresa? cuando un rato más tarde descubro que el abrasivo estaba sellado no lo había abierto y lo que me había caído allí era agua yo lo había confundido por la bolsa la bolsa eran iguales la bolsa no estaba yo lo había confundido y yo pensaba que me había quemado y me salió una ampolla y nunca tuve contacto con el abrasivo nunca era agua mira el poder de la mente ¿ves? ¿por qué? por la convicción yo estaba convencido de que eso me iba a quemar yo estaba convencido de que eso me iba a quemar eso se convirtió en una señal epigenética esa señal epigenética incidió en el ADN y el ADN conforme a esa señal interpreta y expresa genes y esos genes ponen en marcha acciones en el cuerpo en este caso pues el cuerpo reaccionó tal cual como si me hubiera quemado lo mismo que hubiera hecho el cuerpo si tú te quemas exactamente lo mismo y es exacto y es lo que pasa con lo que nos estabas hablando del efecto nocebo nocebo o sea igual creemos tanto en el dictamen que nos dieron que nos empezamos a enfermar hace tres años pasó algo a nivel mundial que no voy a mencionar ajá en donde los medios crearon un efecto nocebo colectivo así y la mayoría de las personas que se sabían contagiadas entraban en un estado de pánico y de tanto miedo y de tanta convicción que muchos realmente se hacen fatal más por eso que por por el miedo la autopsia no hay ni una sola ni una sola autopsia ni una en todo el planeta que demuestre que murieron por por ese ninguna ninguna tenemos un caso de un amigo un gran amigo médico que era un hombre muy feliz y todo llegó a la clínica porque era dueño de una clínica o sea socio de una clínica a que le hicieran unos exámenes no iba para eso y cuando le dijeron oye que te hicieron también la de COVID tienes COVID entró en un pánico y en como una semana falleció y estaba completamente sano el pánico hizo que su cuerpo generara todos los demás efectos esos efectos lo digo es para que las personas que tienen idea de esto lo entiendan mejor tal cual como lo dices tú el pánico generó que su cuerpo hiciera unos efectos ¿qué efectos? señales epigenéticas toda esa química porque el cuerpo como se interconecta el cuerpo está todo todo absolutamente todo interconectado por unas moléculas de señalización celular o sea el cuerpo tiene un sistema informático la célula que tengo aquí en este punto donde estoy tocando que aquí seguramente hay millones pues está conectada con las células de la punta de mis pies entonces hay una intercomunicación hay un sistema informático en el cuerpo claro las señales son estas sustancias químicas que por ejemplo a partir del hipotálamo a partir de una intención de una percepción de una interpretación de una convicción eso produce neurotransmisores neuropéptidos son mensajeros químicos y esos mensajeros químicos van a la célula ingresan a la célula por los receptores interactúan con el ADN el ADN entiende interpreta la señal química la mensajería química y expresa según esa mensajería y bueno fíjate el amigo de ustedes en una semana me está diciendo murió ¿por qué? porque él tenía tanta convicción de que el bicho era letal tenía tanto miedo seguramente por la información que había estado viendo que mira lo que le pasó ahora ¿sabías tú por ejemplo que el continente menos que solamente menos de un 6% menos fue el continente con menos muertos a pesar de que el número de contagiados fue mayor que por ejemplo el continente americano o sea hubo más millones contagiados en ese continente que te estoy hablando que es África hubo más contagiados allá que en América hubo más en África pero murieron muchísimos más en América pero es que en este otro continente es pobre casi nadie tiene televisor no hay tanta información masiva no tiene celular allá no ¿ves? entonces ya la información no había llegado tanto entonces la tasa de mortalidad de ese continente siento que son personas más se supone tienen menos atención médica menos medicamentos menos todo fue infinitamente menor que el de todos los demás continentes a pesar de que fue el menos y también creo Tito que son como las condiciones emocionales y en las que están puede puede haber más pobreza más de todo pero también hay menos preocupación nosotros nos enferma mucho el consumismo que tenemos el tener que el creer que tenemos que llenar esquemas sociales y todo eso hace que tengamos más emociones o pensamientos negativos hacia nosotros mismos y nuestros procesos ¿sí? porque nos estamos comparando todo el tiempo el ser humano en el básico primario en las primeras creo que que a veces caemos mucho en eso y eso hace que generemos más emociones de frustración más emociones de enojo de rabia de estar no de estar viendo pero esto no es lo que quiero pero sigo aquí porque toca entre comillas eso es lo que tenemos que aprender a manejar y a cambiar toda esa estructura vieja como decías bien nos dices ese que es el que se enferma el que trae todos esos miedos todas esas creencias limitantes todo esto que creo que como a toda mi generación le pasa que son tienen cáncer yo también y estoy condenada o que esto es lo que le toca a las mujeres o esto es lo que le toca a los hombres o este es el país en el que nací y todas esas emociones nos van cargando y enfermando entonces la invitación maravillosa que tú nos estás haciendo hoy es cambiemos ese chip porque todo es posible reconectérmonos con esa sabiduría interna y empezamos a conocer porque estas charlas son maravillosas porque nos abres la mente nos das como la esperanza hay mucha hay una infinidad de posibilidades pero hay que salir de la zona de confort y ponernos a estudiar y ponernos a adquirir ese conocimiento al que nos estás invitando y pues aquí en este whatsapp que tenemos en pantalla hay un curso una versión gratuita para ver si es más creo que pocas personas dan estos regalos maravillosos de que es más súbete a la caminadora y le das un poquito a ver si te adaptas y si ya te gustó ya entras a algo más profundo yo lo tomo así yo soy de las primeras que este año le dije tito mira por aquí había alguien que estaba feliz porque le regaló a su hija de cumpleaños tu diploma tu taller y que la hija está feliz el mejor regalo y yo desde que me vi con tito le dije tito este año voy a estar así mira de número uno en tu escuela porque quiero aprender a seguir o sea quiero seguir aprendiendo cómo cambiar la epigenética de mi cuerpo cómo conectar todo esto cómo volver a retomar esa sabiduría divina que hay dentro de nosotros y que cuando nuestro cuerpo no active en automático esa sanación yo misma sepa ah venga el código manual es este entonces vamos a hacer esto, esto, esto y esto porque ya sé que funciona ¿por qué? porque tuvimos el conocimiento pero para eso mis queridos amigos y amigas hay que poner el esfuerzo esto hay que prender el radio y empezar a estudiar un poquito el hecho de que estén aquí en el programa ya habla muy bien de las personas que están aquí porque se denota esa inquietud tienen esa esa intuición algo les dice y también hay que tomar en cuenta que nosotros como cultura en estos últimos 100 años hemos sido tratados por una industria o sea nuestra salud está en manos de una industria entonces la industria tiene sus intereses y el interés mayor de la industria puede ser ella la que crea la solución no nos va a enseñar a nosotros a conseguirla porque entonces eso iría en contra de sus intereses ellos quieren crecer imagínate tú que para que tengas una idea Pfizer acaba de comprar Sigen hace como 7 meses compró Sigen por 46 mil millones de dólares Sigen es una empresa de quimioterapia si Pfizer invierte 46 mil es que se dice fácil pero es mucho dinero 46 mil millones de dólares en una empresa de quimioterapia que le conviene a Pfizer que la gente la necesita claro entonces como industria ellos necesitan recuperar su inversión ellos no solamente aspiran recuperar los 46 mil millones de dólares aspiran recuperar los miles de millones de dólares que van a gastar desde el momento en que compran la empresa para la nueva infraestructura para la nueva exploración para el nuevo desarrollo de fármacos etcétera para el marketing que ellos gastan miles de millones en marketing todo eso vamos a redondearlo por decir algo 80 mil millones de dólares ellos quieren no solo recuperar los 80 mil millones de dólares quieren duplicarlo pero la única manera de que una industria no digo esta cualquier industria crezca es con retroalimentación de sus clientes es decir teniendo muchos clientes clientes recurrentes clientes que dependan de sus productos esto es exactamente lo mismo entonces el hecho de que esta información no se sabe mucho incluso nuestro médico no la sabe a menos que se ponga a estudiar por su propia cuenta psico-neuro-inmuno-endocrinología epigenética teoría genética de ondas del lenguaje la teoría de los campos mórficos etcétera si él lo hace a modo propio empieza a descubrir esta información que es científica que también viene de la medicina pero desde estudios independientes no desde el presupuesto de la industria porque la industria no va a apostar a eso la industria no va a apuntar a que sea el propio ser humano el que promueva sus mecanismos de autocuración porque eso no conviene la industria va a apostar a que sean sus productos los que vengan no solo a resolver más que todo a controlar porque la industria ¿por qué no te cura una hipertensión cuando realmente se puede curar? ¿por qué no? porque te perdería como cliente la industria prefiere tratarte la hipertensión de por vida prefieres tratarte la diabetes tipo 2 de por vida que no ayudarte pero para eso tenemos herramientas maravillosas mira aquí está diciéndonos gracias Sonia es una maravilla hacer el curso completo lo estoy haciendo anímense es que es importante esto a mí me encanta compartir todo lo que sea que nos ayude a nosotros a hacer conciencia responsabilizarnos y empezar a generar esos cambios ¿sí? porque así como podemos la gente pregunta bueno ¿se sanaría también un Parkinson un Alzheimer una enfermedad mental? tenemos testimonios ahí me pueden pedir testimonios ok ahí en el WhatsApp esclerosis múltiple están ahora en proceso ¿verdad? porque bueno por ejemplo tenemos una señora de 12 años con una esclerosis múltiple y ahora ya está caminando incluso la otra vez nos mandó un vídeo bailando con dificultad pero bailando y se notaba la emoción creo que era de la hija quien lo estaba filmando ¿sabes? son cosas muy impactantes y que son méritos de la propia persona yo simplemente soy un portador de información ojo yo no me atribuyo ningún mérito porque esta información yo no me la inventé yo la he simplemente recopilado y la he clasificado de cierto modo todo lo que yo enseño lo enseña Greg Bredin Bruce Lipton Joe Edith Pensa Lynn McTaggart lo único que yo he hecho es por una parte emplearle en mí con éxito comparto lo que a mí me ha funcionado y por otra parte he clasificado toda esa información años y años de investigación pues de manera que digamos le acorto el camino a la persona que no tenga que pasar por tanta información sino que va directamente de manera organizada de manera clasificada al punto digamos medular porque muchas veces si estamos enfrentando un desafío de salud evidentemente que no tenemos tanto tiempo como para permitirnos años de investigación sino que tenemos que ir a lo completo pues entonces yo no tengo ningún mérito ni nada ni tampoco soy un canalizador no, no, no es una información mira tienes un mérito maravilloso y es que ha sido un investigador constante y has ahorita con tu información todo lo que nos das pues has cogido y has hecho como digo yo como la masita de todos y ahora yo creo que esta fórmula me funcionó y ha estado funcionando entonces nos estás ahorrando un montón de tiempo en estudiar aquí, allá, allá y tú ya lo hiciste y ahora lo estás trayendo de una manera más compacta y completa eso ya es un remérito Tito así que yo feliz de compartir aquí contigo y bueno aquí volvemos si te invitamos porque Tito estamos felices muy buenos comentarios mira aquí Ariane dice que aprende para la biodescodificación de la herramienta que debemos aprender para autocurarnos y ayudar a los que nos pidan la información de Tito es una joya bueno testimonios para todos los que quieran aquí está por favor escriban a este whatsapp pero escriban no lo llamen es escribir para los que quieren la versión gratuita vale y también los invito a que sigan a Tito en youtube si Tito Figueroa Tito Rayapiso Figueroa Rayapiso Oficial para que estén siempre conectados con toda la información que le está dando a diario y en instagram que también me encanta todo lo que compartes en instagram a ti arroba Tito Figueroa Oficial bueno estoy muy feliz porque me verificaron en youtube también pero ya tenía tiempo pero en youtube ya me verificaron ayer ayer y no sé si has visto mi placa mi flamante placa ay felicitaciones tengo 150 mil y bueno felicitaciones vamos este programa lo voy a subir lo voy a subir bueno entonces ya saben todos a seguir a Tito a youtube a instagram para seguir y tener la próxima placa y con toda esta maravillosa información Tito gracias de verdad es un placer compartir contigo con todo tu conocimiento espero que nos aceptes otra invitación para seguir compartiendo todos estos temas y no nada invitar a todos los que están a que escriban al whatsapp para que empecemos a crear conciencia responsabilizar a crear esos milagros nosotros somos los propios gestores de nuestros milagros y para eso hay que tomar acción hay que empezar a comprometernos a estar presentes y activar y todos los podemos hacer aquí tendríamos podríamos tener horas y horas con Tito comentando de todas las maravillosas curaciones que se han tenido en su vida y también aquí de este lado pero bueno vamos a dejar tema para la próxima así que a todos les invito y muchas gracias a todos los nuevos participantes les invito a que se suscriban al canal y que hagan la magia recuerden que los que hacen la magia son ustedes compartiendo esta información dejando el me gusta el comentario y porque el me gusta y el comentario no es tanto para Tito y para mí sino para el algoritmo de YouTube porque si YouTube dice esto gustó nos va a mostrar y vamos a llegar a más gente para ayudar a empezar a sanar y entre todos crear un colectivo grande de conciencia y empezar a evolucionar todos juntos que es lo bonito así que gracias a todos por la compañía por el cariño y ya esta próxima semana María Iglesias y a todas las por las que las veo por ahí la próxima semana seguimos con curso de milagros que ya estoy mejor activando todos los códigos para sanarnos bueno mil bendiciones gracias a todos y recuerden hay que empezar a generar conciencia a conectarnos contra nuestra magia divina para empezar a sanar y a crear la vida que queremos y todo es posible así que gracias Tito honro y bendigo tu presencia y la de todos los que están acá en la comunidad para la próxima chao chao